¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Shaggy, realmente es que he encontrado una cosa que yo no sé qué chucha la gente tiene en la puta cabeza, en serio, es que he encontrado un perro video que no sé qué onda hermano, es que no sé qué onda, realmente es que la gente está loca y no sé por qué, es que no entiendo, se los juro que no entiendo, he visto este, he visto, o sea, estaba como que navegando en YouTube y de repente puse Fortnite y bla 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 y empecé y encontré este perro video de Fortnite que no, ojo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra y que tampoco tiene mucha, o sea, no tiene mucho sentido y ustedes saben que la televisión en general habla mierda y habla bastante mierda y no tienen puta idea que hacer más que hablar mierda, ahora yo también hablo mierda, pero es que yo no soy de la televisión, yo doy mi opinión personal, pero es que esta guay sí que es mierda, así que por favor vamos a entrar al video a comentarlo, porque necesito putamente comentarlo chavales, chavales, porque necesito comentarlo, sí o sí, es una guay sí, es una guay que yo digo que no sé, está, es un enfoque pero que está ya yéndose a la puta su madre, o sea, es que bien lejos, allá en la nube, en la nube, en la nube, realmente en la nube. A ver, a ver, a ver, vamos a partir el video explicando un poquito esto, este es un joystick inalámbrico que se transforma en un arma asesina, ¿ok? Primero, no sé si se dieron cuenta, pero los joysticks son de Play 1, no son de Play 4 ni nada por el estilo, o sea, podíamos jugar Fortnite con Play 1, supongo, yo creo, no sé, es que esos joysticks no son de Play 4 ni cagando, porque el joystick de Play 4 está acá y es este que está aquí, o sea, el joystick de Play 4 es esta puta mierda que ustedes ven aquí, y el joystick de Play 1 es esa mierda que pueden ver ahí. Sí, eso es un joystick de Play 1, según yo, que me pueden corregir y puedo ser un puto imbécil, pero es que yo creo que es un joystick de Play 1, no es de Play 4, no es igual ni a mares, ni a puta mares, en serio, sigamos. Empieza siendo un juego, porque esto lo juegan los pibes, ¿a partir de qué edad? De los 12, 13 años hasta los 20, 24, 30. A ver, a ver, a ver, hagamos un pare, por favor, hagamos un puto pare de esta mierda, porque hay que ser un pare, un pare, un puto pare, que los pibes lo juegan desde los 7 años hasta más o menos los 30 años, yo tengo 34 años o 35, no me acuerdo qué edad tengo, no, mentira, tengo 34 años, y yo he jugado a Fortnite durante mucho tiempo, no soy el mejor jugador del puto mundo, porque no lo soy, porque no me dedico a jugar Fortnite, y no tengo tiempo para dedicarme a jugar Fortnite, porque para ser bueno tienes que jugar mucho, mucho, mucho rato, y no creo que sea un puto juego que esté ligado a una edad, creo que hay gente que es mayor que yo que juega a Fortnite, y es normal, y está bien, al final da lo mismo si juegas Fortnite o no juegas putamente Fortnite, lo que importa es que te diviertas, hombre, es que te diviertas, ¿cómo pueden estar diciendo que es un juego asesino y que la gente juega hasta los 30 años? Hoy en día que tenemos una restricción de edad porque eres mayor o menor que otra persona, no tiene maldita puta idea, en serio, lo digo en serio. Ustedes, porque además se los vamos a mostrar, ¿hasta qué punto esto puede poseer a un niño? Acá Marisa dice, hay registro de chicos más pequeños, pero muchos más jóvenes de 7 años, de 6 años, que ya están jugando con él. A ver, a ver, es que hay muchas cosas que se están jugando en la mesa acá, este juego posee el demonio, y yo creo que no es así, no es así, o sea, creo que te puedes enviciar, que te puedes enviciar jugando, claro, mucha gente se envicia jugando. O sea, mi grupo WhatsApp habla todo el puto día de Pokémon GO y ya está, ya, hablan todo el perro día de Pokémon GO y están enviciados hasta la cacha, hasta las cachas. Pero, ya, o sea, ya. ¿Qué puede decir? Ya, ya, hermano, ya. O sea, no es que, no hay nada que se pueda decir al respecto, o sea, no entiendo. No te puedes poseer un puto juego de estos, hermano. ¿Cómo te vas a poseer un juego de estos? Esto. Y más grandes. Y más grandes también, sí. Y más grandes de 15 que siguen jugando con esto. Sí, para la Organización Mundial de la Salud, este juego, el Fortnite, que realmente puede poseer de manera mental, física y emocional a las personas, es equivalente a la peor de las drogas, a la más química, a la más letal, o a la adicción que produce el juego. La Organización Mundial de la Salud. A ver, a ver, a ver, a ver, yo les voy a decir una cosa que aquí está pasando algo estúpidamente erróneo. Telemundo, que parece que es, que tendría que googlearlo, se lo juro, tendría que googlearlo, pero parece que es argentino. Telemundo. No estoy seguro, voy a, voy a, voy a, voy a googlear, porque realmente no sé de qué puto país. Creo que, creo que es argentino, ¿ok? Es español, ¿ok? Es español, pero ese tipo habla argentino, así que debe estar en Argentina. Sí, deben estar en Argentina. Quiero escuchar esta parte de no, por favor, es que necesito escucharla. Es que es una estupidez esta mierda, en serio. A la peor de las drogas, a la más química, a la más letal... Ya, ya. La peor de las putas drogas, la peor de las putas drogas es este pendejo de mierda que está hablando cualquier pelotudez de la concha a la lora. ¿Cómo puedes estar diciendo que el juego te posee y es una droga? ¿Cómo verga puedes decir eso? Una droga te mata, imbécil. No te posee ni nada por el estilo. Esta güey es una güey que hacen los niños y que juegan, que no tienen nada de malo. Que no se están saliendo a la calle a drogarse, que no están saliendo a la calle a tomar alcohol, no están saliendo a la calle a hacer cualquier mamada en su vida. No están metiéndose polvito en la nariz. No es así. Esto no es una droga, hermano. Es un puto juego. Es todo lo que es. Es que a esta gente le pagan por decir pelotudeces. Y les pagan muy bien. Por eso es que... No quiero decir nada, pero es que por eso es que... No te la voy a decir porque es política. Y si le hablo de política, realmente me voy a ir a la verga. O a la adicción que produce el juego. La Organización Mundial de la Salud se detiene en que usted, señora, mamá, papá, que no lo puede parar al pibe. Mire, hoy a la mañana me contaron un caso. Vacaciones. Los chicos... Muchos no quieren ir a la colonia. No quieren hacer deporte. Cinco, cuatro, seis horas frente al... Monitor, a la pantalla. Seis horas. Seis horas. ¿Qué pasó? Casa. Estoy hablando de una familia de clase media. Es que perdés el tiempo de... La noción. La noción del tiempo cuando estás jugando. Bueno. La mamá le dijo, levántate. No quiero más. No quiero que juegues más. A ver. A ver, a ver. A ver. Quiero decir esto porque realmente lo quiero decir. O sea, es que hay gente que vive de esta mierda. Hay gente que pasa todo el puto día jugando y que gana millones de dólares. Gana putamente millones de dólares. Y son gente sana y gente que les ha sido entrevistada a gente... Como Ninja, por ejemplo. Es que hay millones de personas. Como Jeff, por ejemplo. Jeff, hay millones de personas que viven de esta mierda. Y que son inexpertos. Y que tienen puta vida mente sana. Como que no entiende esta gente. ¿De dónde saca toda esta perra información? O sea, que no puede que... O sea, está bien. Puedes perder el tiempo y la noción del tiempo. Pero es una especie como de... Para mí, es una especie como de tratamiento mental, brother. Que te ayuda a salir de la puta realidad. De la mierda de este mundo que tenemos. Donde tenemos que trabajar todo el perro día. Ocho horas, diez horas al día. Para ganar una puta mierda de plata. Muy mala. O sea, muy poquito. Para poder vivir con las justas el fin de mes. Viejo, ¿dónde está la realidad ahí? O sea, que esa realidad es una mierda. Lo que ayuda en los juegos es a... Con el tiempo poder alejarte un poco de esa realidad. Y disfrutar un poco de tu vida de otra forma. Sacarte de ese fucking mundo de mierda. Que no te enseña nadie. Porque nadie te lo enseña. Cuando sales de la universidad de Nike. Te dice, oye viejo. ¿Sabes qué? Vas a salir y te vas a ganar una puta mierda. Vas a trabajar ocho horas al día. Te van a poner artículo 22. Que no vas a poder salir de tu trabajo. Ni siquiera una perra, ¿ves? Y vas a llegar a tu casa cansado. Arruinado. Estresado. Y vas a querer llorar. ¿Ok? Entonces la gente se dedica a tomar. O a drogarse por lo general cuando están así. Pero qué mejor que tener un juego. Donde poder desvotar esta mierda. Y realmente no drogarte. Ni hacer nada negativo. Y pasarlo bien un rato con gente y con amigos. Disfrutar del juego. Y hacer esta verga un poco más fácil. Es que no entiendo a esta puta gente. En serio. Es que no la entiendo. Volado, viajado. Mientras poseído. Se rompió la nariz. Tuvieron que operarle el tabique. Del golpe que se pegó. Ahora vos. La abstracción que hace. Ahora lo que yo les voy a mostrar a ustedes. Durante el desarrollo de... A ver. Yo no voy a ver 10 minutos de este puto video. Porque no lo voy a ver. Ya los 2 minutos es suficiente. Como para decir que este tipo está hablando pelotudeces. Puede que el chico se haya levantado. Se haya mareado. Se haya caído al suelo. Y la verga. Y la verga. Su hermana. Y mi hermana. Y todas mis hermanas. Pero es que realmente es así. Es que no puedes estar hablando tanta pelotudeces en televisión. Y por eso es que la gente se enoja. Y por eso es que la gente sale a protestar. Porque esta gente habla mierda. ¿Me entienden? Habla mierda. Esto los va a impactar. Ustedes van a sentirse poseídos. Atrapados. Por como esto enajena a las personas. No solo al que lo juzga. Sino a quienes lo rodean. Como una droga. Ya. O sea. A ver. A ver. Dice que. Porque él va a jugar. Todos nosotros. Nos vamos a sentir poseídos. Esta mierda. Viejo. No te creo ni un coño. Yo juego todos los putos días. Y no estoy poseído por la mierda. Estoy tranquilo jugando. Y pasándolo bien. Y disfruto mi puto día. Entonces. No te entiendo. Hombre. Es que no te entiendo. Mira. Mira. Le voy a pedir a Damián que me ayude. Vamos a meternos. La pantalla tiene una conexión. A ver. El viejo no sabe ni jugar viejo. Nunca ha jugado esta puta verga. Y dice que está poseído. Y el otro que es el experto. Se debe sentir como una mierda. Porque debe decir. Debe decir. Este jueguen ya. Piensa que estoy drogado. Piensa que estoy volado. Piensa que me estoy matando. O sea. Si eres un experto en el juego. Y fuiste a hablar al programa. Te sientes como la callampa. Porque tú eres el poseído. ¿No? No voy así. Vamos a adelantarlo. Antes de jugarlo acá. En vivo lo vamos a jugar. Está bueno eso. Pero. Pero antes de jugarlo. ¿Quieren ustedes saber de qué se trata ese juego? De matar viejo. Lo que te pedí fue el primer ID. A ver. El que no sabe de qué chuchamente se trata Fortnite. Fortnite está cagadísimo. Y vive una burbuja de la concha a la lora. ¿Ok? Pero el Fortnite se trata de matar gente. Y eso es normal. Porque es un juego de guerra. ¿Ok? Lo que está simulando es un puto juego de guerra. Nada más. Y la verdad que miren. Me vas a saltar todo este perro. Y vamos a llegar al final. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando vemos el juego. Mientras que jugamos. A ver si nos poseemos. Como él dice. Es que todo te posees. Es que. Vean. El personaje que portaba un cuchillo en el juego. Estaba discutiendo. Aquí lo que hemos mostrado. Está exterminado por haber matado a su personaje en línea. El juego. Verró. Ya. A ver. A ver. Eso. Eso lo voy a ver en otro video. Vamos a buscar eso. Masaques en un mosaico 50. Vamos a ver. Vamos a ver eso con calma. Después en otro video. No en este perro video. Pero es que eso no importa. Entonces siempre hay gente loca. Y no por esa gente loca. Todos vamos a pagar el mismo. El mismo frasco. ¿No? Pero este viejo habla mucho. A ver. Vamos a ver aquí. ¿Qué? ¿Qué mates? ¿Empeces a matar? Ahí tienes a la mina. Matala. ¿A mí? Yo estoy acá. Definitivamente no me sale esto. Bueno, bueno. No sé. Te tiene que salir. Trata de no meterte, Esteban. A ver viejo, viejo. Mostraron ese mismo video. Mostraron ese mismo puto video de mierda hace unos segundos atrás. Y ahora ellos están poniendo el mismo puto video de mierda. Para mostrarles que saben jugar supuestamente. Y que son unos expertos jugadores. Y que el viejo es un poseído de mierda. Pero él no está jugando ahí. Eso es un video grabado que él no está jugando ahí. Y el otro tipo le dice, no me sale. Le dicen, no me sale. No está jugando. Ese fue el puto video que mostraron antes, hermano. La verga pasa en este mundo. En serio. Pero pará, Jimenito. ¿Qué te...? Ya estás enajerado. ¿Qué te pasa? Tranquilízate. No sirvo. Tranquilízate. No sirvo que yo no pueda. El usuario, el usuario... Le pasa el mando a otra guada mientras que el mando se sigue moviendo. Me está jodiendo de la puta vida. En serio. La televisión más chafa que he visto en mi perra vida. Así que nada, cracks. Esto va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejenle like a este video, compartan el canal. Y los veo en un próximo episodio. See you. Peace and love. Y no crean estas mamadas. En serio. Y no crean estas mamadas.